En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente la curva de casos confirmados acumulados. Fueron mil 982 casos, podemos ver en las barras de color naranja, es el día que más casos confirmados hemos tenido en las últimas 24 horas. Podemos notar que la barra naranja es la más alta de todas las barras naranjas que hemos tenido desde que inició la confirmación de casos. Aún así, en función de la carga acumulada, esto representa un 7.2 por ciento de incremento, siempre notando que cada día ese porcentaje representa una mayor cantidad de casos, porque está basado precisamente en un análisis de casos acumulados, los que se van acumulando día con día. La siguiente diapositiva, vamos a revisar cómo está la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Empezamos siempre con lo que son las camas generales para personas que tienen o son casos sospechosos de COVID-19, dado que estamos hablando de ocupación hospitalaria, entonces son casos sospechosos bajo la definición de IRAJ, es decir, que presentan una infección respiratoria aguda grave. Tienen algún signo o síntoma de alarma y por lo tanto requieren ser hospitalizados. Son 681 unidades ahora las que pueden notificar, tienen nombre de usuario, tienen password para poder hacerlo, recordando que esto se realiza desde cada una de las unidades que están distribuidas en todo el territorio nacional, de todo el sector salud, son ellos quienes a través de esta cuenta pueden todos los días a la hora del corte subir la información. Y esto también implica una coordinación que se da en las entidades federativas, quienes son precisamente los que definieron para cada una de sus unidades quiénes son estas personas que realizan los reportes.